bien el día de hoy chicas pasemos de brujildas a cenicientas para estar sentadas en la sala o haciendo el quehacer o la comida así que comenzamos hola de nuevo chicas ya estamos aquí con un videito más por este canal hola chicas hola de nuevo bienvenidas a este su canal a maquillo con andy glamour el día de hoy estaremos haciendo maquillaje con productos que vienen en la bolsita de los productos pequeñitos que nos mandan lo que estaremos usando maquillaje es súper fácil para estar sentadas en la sala de la casa en este día de cuarentena y la carta de hito más que se compras que hicieron para la comunidad en esta cuarentena ustedes saben a mí me agarró la el crecimiento de la panza del embarazo en cuarentena con las tiendas cerradas y no llaman y que aceptas no tenía nada que ponerme toda mi ropa me quedaba así la panza de fuera y entonces les voy a dar un poquito de ideas de compré en dos páginas que pueden y compran dos páginas y para dejar el videíto y las recomendaciones de donde compré las tallas también que yo agarré porque más o menos yo ya tengo una idea de cuánto más o menos un gordo así que pues eso me no a escoger tallas que sé que me vale esa información que ya tenía de que más o menos de cuánto engordo y eso me ayudó para comprar ropa que se me van a quedar hasta el final y pues sin más que decir vamos a empezar a empezar con estos ahorita se manda en la bolsita de chicas obviamente como de costumbre de siempre para que no quede de una piel perfecta pues si no es que inviato de la amigos o pero vamos a llevar una linda con estas ahorita porque bien vamos a necesitar con estas ahorita porque bien vamos a necesitar con 15 minutos vamos a preparar el rostro la bolsita de xxi del mes de abril viene esta cremita hidratante es un primer hidratante de la marca blaze glossier ya están empezando a mandar productos más grandes y me mandaron una crema de huevos y este es un iluminador en esta marca ya manda productos más grandes ya manda productos más grandes y un líneador que será no sé si la marca su bar y la bolsita pues viene así viene bastante florali florialita con flores y su flor en traje cerito con un tipo de madera con una marca y pues con esto viene este bonito y con una marca son bien prácticas que estoy aquí clasificó todo mi maquillaje no sólo tengo rubores no sólo tengo iluminador en si así y te ayuda bastante a clasificar maquillaje así en la platea solo tengo rubores, en la roja solo tengo cosas para correctores y cosas así para los ojos en la verde tengo labiales y así ya más o menos se me molestan en la forma de clasificar el maquillaje porque ya aún no tengo un espacio así para hacer el maquillaje en mi clúster es donde guardo todo ahora sí, ya pusimos nuestra ya pusimos nuestro limpio nuestro rojo y ahora voy a pasar a aplicar una crema aquí de frente el cremito el hidratante que venía en una bolsita también de esa base de agua yo siempre trato de utilizar cremas hidratantes a base de agua porque mi piel es bastante brazosa entonces lo aplicó aceite como que me llamas te ponen más brillos en el que con el maquillaje así que aplico todo y todo y dejo secar ahí bien y cuéntame ya saben ahí bajito las leo también está nuestro grupo de face que es mis bellas damas para que me cuenten ahí el chisme como están pasando estos días en cajita ustedes que nos tienen ensaladitos este voy a estar usando estas esponjitas vean que me mandaron en la cajita botichá donde se marca vamos a probarlas a ver que tal bien, bien ensaladitas y vamos a estar probando me sienten bastante bien, eh me sienten tobecitas pero no aguadas así como que se va a aplicar bien vamos a aplicar este es un maquillaje super facilito voy a estar utilizando esta que es un primer un maquillante de la marca Glossier esta es la maquillante enfoca, cámara enfoca ahí esta la marca Glossier venia en mi última bolsita de ixi se sienten bastante bien y huele super rico o super fresca vean la consistencia y es un primer hidratante voy a aplicar en toda esta zona yo previamente ya aplique mi creme hidratante que les enseñe simplemente y pues esta vamos a utilizar el primer asi que trabajen en el primer y ustedes saben que yo primer de milani pues no vivo este es mi primer favorito parece que refresca super padre la piel voy a comprar otro porque si ya se me temen me refresca super super rico la piel asi que este es mi primer favorito vean la rosalita espero que seque esperamos que seque y comienzo estoy preparando mi rostro asi que bueno que esteja de mi rostro voy a empezar vamos a comenzar arreglando nuestra ceja y recuerda si esta es encerradita en casa y no tienes que arreglar tu ceja en el canal tenemos un video de como arreglar tu ceja en casa con cosas super fácil de conseguir en cualquier farmacia o supermercado encuentras los productos que utilizamos para perfilar nuestras cejas en nosotras mismas en casa asi que abajito les voy a dejar el indirecto a video ese para las que lo necesiten que estén casi quieran arreglar su ceja pues intente y haganlo chicas en verdad es super facil solo siguen los pasos del video y vas a calmar ya para que te vas a orar un buen en estar pagando con todas las cejas vas a orarte y vas a poderlo hacer tu misma así que voy a usar este de EL ese es el que yo utilizo junto con el ejercito de benefit estos dos son los que me encantan para arreglar mi ceja así que vamos a arreglar la ceja rápidamente ok bien chicas ya tenemos nuestras cejas hechas ahora voy a colocar un poquito de corator en mis ojos en mis patados para dejar el color vamos a colocar primer de sombra pero a mi me agrada mas colocar corator unifico unifico me gusta mas colocar el corrector porque te sienta como que me como que me unifica el color del párbaro entonces como que la ceja siempre queda mejor esto es lo que yo le enseño obvio a cada quien a otro cada quien si quieres colocarte la misma puedes colocarte la misma puedes colocarte la misma yo así me enseño como corrector y me agrada bastante el resultado vean 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 el cambio de color en el párbaro ahora sí voy a empezar con mis sombritas con unas brochitas especiales van a ponerse más un pepe voy a empezar con el café con ese cafecito voy a colocar como un sombrito voy a colocar como un sombrito solo el culero y voy a empezar acá y voy a empezar acá y voy a hacer para ponerlo como un color redondeando como si no es bonita un circuito bien solo para dar profundidad al ojo bien solo siempre super super sencillito ahora voy a limpiar esta es el corrector de él aquí el pro conciliar porque es una chica no se viva así aunque salgo pico y aplicó donde yo se limpia la zona y en la zona recuerden que si quieres agrandar un poco más tu ojo solo subimos el corrector de limpiar un poquito arriba de nuestra nuestro doble es el párpado y eso nos ayuda a que se vea un poquito más grande abierto y y y y y en ese espacio que dejé limpio quiero un maquillaje bastante natural en la parte de verdad voy a colocar este aquí es como para darle una poquito de transición la cual disminar, y dismino con la misma bolchita que aplico el café, dismino y dismino, sin subirla hacia arriba, solo dismino, porque quiero un color natural en mi ceja, entre la ceja y la sombra, los contornos de él, es el light medium, y voy a estar utilizando el más claro, en toda mi zona aquí de la ceja, todo hacia abajo, en esta parte de aquí, bien, ya está checando, que fácil y rápido, ya solamente va a ser bien, natural, bien. 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 raíz medios y puntas medios esta es blanca que es como es un primer para las pestañas y ayudar que se vean como algún lusita recuerdo que ese año también había sacado una pestaña de máscara de pestañas así que viene por un lado la máscara blanca por otro lado la nuestra negra de color hace años que de recién que yo comencé a matillar en su ajú de algunos y blanco ahora sí voy a hacer mi rostro voy a estar usando voy a secar bien el primer para poder hacer mi rostro voy a secar bien el primer para poder hacer mi rostro y voy a estar usando este de milani en el tono 0x que es light beige beige claro y voy a poner unas puntitas por aquí otras por acá aquí y otras puntitas por aquí no sale de mucho eh parece que va a salir de mucho lado con cuidado pero no sale de poquito bien este apenas lo estoy probando chicas ustedes ven que en nuestra ocasión necesita bastante cobertura bien voy a estar usando esta puntita humedecida con el primer de milani también para empezar a distribuir el maquillaje de base la esponja y no alcanza a llegar todo la esponja y no alcanza a llegar todos los clínicos de mi rostro voy a hacer un poquito miedo me dañe mi ceja ok ahora voy a poner un pelado me quiero dañar mi trabajo ya hecho se me hacen bien prácticas las esponjitas porque tiene esto así y como que siento que te ayuda a que no llegue no le dañes a partes las que ya están trabajadas como aquí en ceja y el ojo no sé como que siento que te da más precisión que cuando está solo la copita así en puntita o redondita así que así me está apagando mucho que estas puntitas chicas solo si les recomiendo que les merezcan bien porque siento que si no es una bien humedad absorba bastante producto así que está padre por eso porque como les digo miren ayuda bastante a tener mayor precisión al aplicarlo y no dañes las otras ondas de trabajador y pues lo único es eso que si tienes que humedecerla bastante bien que esté bastante ojadita para que no te traiga que te echaba todo el producto de maquillaje la base de maquillaje pero dentro de lo que a veces me gusta mucho 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 por eso parece nada porque te ayuda a tener mucha precisión en donde quieres colocar el maquillaje como aquí vean en esta parte ya yo hubiera tenido un desastre con mi otra esponjita que es solo así redondita igual en esta parte me llevo bastante bien a ver como va a tener una gran precisión que tal? ven ustedes esta base chica yo como ustedes saben solo he usado la de L'Oreal la mate y la de TINIT la MAP la GOP son las bases que usan MAP es una marca mexicana bastante semejante al MAP un poco mas económica no es tan económica pero es mas poner el tema en México obviamente y bajo mi producto me parece que si me quedo un color bien si me quedo este color ok yo la he usado esta también la foundation de impalible y esta otra la Promate son las bases que más más soplizadas y la TINIT esta no la utilizo mucho porque no me gusta mucho cuando vuelvo mucho con ella el acabado que le da al final del día entonces siento como que no me ayuda mucho me encanta que las llevo todo el día puestas y mi rostro se va a ver super hermoso a pesar de que pasen las horas bueno vean ya esta mi base ahora voy a aplicar voy a aplicar líquidas también estos correctores no recuerdo de que marcas mis ojeras y voy a aplicarlos con la misma esponja mi misma esponjita ahora cuando yo uso correcciones de líquidas eh trato también de con la esponjita que utilizo para maquillaje usual igual para las correcciones bien miren 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 me gusta maquillaje líquido cx como ecuador así o este tipo de colector siempre que tiene aquel periodista cuando usted maquillaje mundo un barba utilizar correctores igual en barra en estás una vez que se contraste las fórmulas para que no se trae maquillaje tan rápido porque sido uso maquillaje líquido y uso colocaciones en parra одore por semana mucho más pesada y termina que quería hermosa y maquillaje así que siempre se utilicen líquido en maquillaje utilicen estos correctores como estos que les mostré que son como líquidos también se puede decir así o es el problema de los correctores en polvo igual si con bases líquidas usa correctores en polvo líquido el corrector en polvo le da todo tipo de maquillaje líquido mousse o prema el corrector en polvo te ayuda a matificar la base entonces no se cae tan fácil en cambio si lo volvemos lo que es corrector en barra con maquillaje líquido o maquillaje en barra con corrector líquido así hay bastante diferencia en las densidades de la fórmula y se te daña muchísimo más rápido de maquillaje así que ese es un éxito que les doy y ahora voy a empezar con mis correcciones siempre trate de ir de su labio hacia su orijita aquí con unos cuantos puntitos no necesitamos mucho corrector con bastante poquito y ahora si con mis poquitas igual la muco y voy a empezar a hacer las colecciones hacia arriba vamos a ver como más chupadita o este lado solo nuestro efecto que nos da el corrector ahora sí todo lo que te va a hacer es esto no te va a hacer para que me guste para la profundidad y para un poquito de luz voy a poner un poquito aquí del corrector page y un poquito y con el otro lado que me hace buena y no solamente y ya no y listo y ya se voy a sellar con nuestros maquillajes profesionales los maquillajitos recuerda que no voy a usar mi corrección de tu face guardar hoy de estar solo es dejar este discriminador para que la canción de botichar con unos meses sino que se controla toda esta situación chicas y puedes escuchar me mando gratis que tienen la cuenta y no está cobrada y mandó botichar es de una cajita con productos se volvió mandar estas bolitas no voy a mandar otra cajita de funguitas y le mandó este polvo traslúcido de la parte de botichar que me hicieran este gratis bastante buenos y usables botichar gracias por el detalle y en cuanto se calme yo regreso a la suscripción porque todo el maquillaje que tengo un día de todo lo que tengo es de cajitas botichar yo he comprado solamente como tres paletas de sombras y a base de maquillaje lo que he comprado te extrañas nada más porque todo lo demás me ha venido las cajitas botichar me ha venido con más a todo lo que me ha ganado sinceramente yo no he comprado nada más que mi clase de clinic la que yo he comprado todo lo demás me ha llegado el de sebeca el polvo tan lúcido la zona no de tu face las alitas de tar yo tengo es que me ha llegado en las cajitas de botichar entonces no pues me encantan estas cajitas porque es sólo por 25 dólares un poquito pero 25 dólares y me llegan cinco productos como ahora les digo que yo estaba sentando las las pruebas está más o menos no se vieron más o menos está como 40 dólares 35 por ahí la base de esa de crédito es que igual vuelvo a este tú para hacer y pues o el producto de esas cosas y pues me dicen que no tengo mis cinco dólares amor a comprar maquillaje o 20 con 25 dólares a la farmacia y de las farmacias porque yo compré esta semana compré este maquillaje y es el milán y este de lograr estas cuatro cositas siempre yo pero los muchos valios guardan con masquillaje me bajó a bajos de 46 57 57 tickets a 33 y algo centavos por los puntos y bien pero a todas maneras ni en esto se me hicieron 25 dólares que lo que te cobra mochita por su capacidad todo este noche la mayoría solo he comprado y esto es más que yo comprado no las compré en todos los que es el cual viz todas las demás me han venido en bolsita pero tengo un año suscita por chicas porque ya parece un año no sé exactamente si tengo el año poquito menos y en la chica que se ha hecho un maquillaje tiene muchísimo maquillaje gracias a boxy charm y ahí sí también porque de primera manera sólo como muestras muestras chiquitas, muestras chiquitas, muestras chiquitas últimamente Ixti le estaba mandando productos grandes como la paleta que se voy a estar mando como este eliminador, crema, brochas esta noche también me gusta esta noche la mi tenía en la cajita en la bolsita y que hay que estar haciendo producto bastante bueno y últimamente así que también está bastante bien su función y pasó lo más barata porque exista en 10 dólares voy a aplicar mi lugar bien ya vamos a finalizar nuestro maquillaje voy a finalizar con este roborde de blancos netis que venía en una bolsita Ixti vean un tono duraznito, bastante bonito voy a hacer parte y voy a colocar el mismo en santos sacamos esa sonrisa y voy a estar usando este iluminador de Good Bulls que venía también en una bolsita de Ixti y con la brochita esta vamos a despegar a ver qué tal wow bien 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 y bien 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 Y listo Vean que efecto le da ese menudo Y en tu caso voy ahora a terminar mi maquillaje con un labial Este también venía en una bolsita de XI Es de la marca Colored Rain Es un rosalto Es bastante mate Así que voy Aplicar un poquito de este otro Que venía en la cajita de botichas del mes de marzo Este viene como un broche con la picada, no como esponjita como los normales Bueno, me siente bastante solicita por mi Y voy a finanzar con mi primer Mi primer de mi primer de mi Recuerden que este lo encuentras en presentación de 35 mililitros y de 60 mililitros Este te cuesta, Walgreens te cuesta como 10,70 y algo Walmart te cuesta 8,57 y este te cuesta 5 dólares Este yo solo lo he encontrado en Target En la sección de como muestitas de productos Este me he encontrado este pequeño Este no sé porque cuando lo llevas al otro lado Esta super fácil de cargar y este es un poquito más hermoso Pero las dos presentaciones, pues, está bien Voy a finalizar Ya está ya les he hecho reseña En el canal está un video de la reseña de C-Primer Bastante bueno, me encanta Me encanta el finalizado que le da Así que ahorita las veo Voy a comover un poquito este reñero Vamos a pasar de bruja a sencillito con este reñero Así que, dejen el blog móvil y el placer ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a aplicarle un poquito de color negro. Mi línea de agua. Y voy a aplicar un poquito de dinero en este canito de abajo. Voy a aplicar un poquito de dinero. Voy a aplicar un poquito de dinero. Voy a aplicarlo. Con mucho cuidado. Y bien, chicas, esto fue nuestro look de pasaje de brujas a 600. Así que, vean el gran cambio. Yo voy a estar de 600 en la casa haciendo que hacer, limpiando la cocina. Sentaditas en la sala de guapetonas. Así que, no hay que ser más 600 super fácil. En esta cuarentena. Así que no se pierdan el próximo videíto. Me encantó estar otro videíto aquí. Espero si les haya gustado. Y no se pierdan el próximo videíto. Que les voy a mostrar a la ropa que encargué para maternidad. Para todas las chicas que están en esta situación ahorita. Y que las chicas están cerradas. Y pues nuestro pancita ya creció. Para poder tener que ponernos. Y no tener que andar con las pijamas allí. Hoy día. Seguirá comprando con las pijamas. A mí me tocó chicas. Me tocó. Seguirá al mandado como dos veces. Porque no empiejas. Así que a mí me tocó chicas. Salía al mandado como dos veces. Porque en pijama. Porque no tenía la ropa. Y no tenía sal. Así que. Pues les voy a dejar estos sitzitos. Para que no les pase lo mismo que a mí. No tengan que salir en pijama al mandado.